Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer un bizcocho de leche condensada con solo 5 ingredientes y vamos a hacer un bizcocho delicioso a más no poder. Para uno tener en casa, para si viene alguien para acompañar con un cafecito o para las tardes, para las meriendas, para los niños, para nosotros. Es especial de verdad, con un sabor riquísimo, súper rápido de hacer, súper fácil y súper delicioso. Con una miga muy esponjosa. Yo les aseguro que ustedes lo preparan y les va a fascinar. Así que sin perder más tiempo, vamos a comenzar. Primero que nada, vamos a tamizar los 210 gramos de harina, que es igual a una taza y media, igual a 10,5 cucharadas, con la cucharada de polvo de hornear, que son 20 gramos. Ya tenemos la harina mezclada y tamizada con el polvo de hornear. Vamos a reservarla y vamos a comenzar a preparar la masa del bizcocho. Vamos a comenzar. En este momento encendemos el horno y lo ponemos a una temperatura de 180 grados centígrados para que vaya calentando. Vamos a ponerle calor solamente por debajo, para que el bizcocho por encima nos quede clarito. Comenzamos. En el bol de la batidora vamos a agregar 4 huevos. Y agregamos una lata de leche condensada, la de tamaño comercial, la de 395 gramos, que se utiliza mucho en culinaria. Ahora vamos a batir estos huevos con la leche condensada hasta crear una crema homogénea y blanquecina. Vamos a dejarlos batir a la máxima velocidad de la batidora durante 2 o 3 minutos. Si no tienen batidora, pueden hacerlo en la licuadora. Ya tenemos así la leche condensada con los huevos. Vamos a agregarle ahora 140 gramos de mantequilla o margarina, con sal preferiblemente. Yo la derretí para que sea más fácil integrarla en la mezcla de los huevos con la leche condensada. Si no tienen mantequilla o margarina con sal, pueden agregarle a la mezcla una pizca de sal. Vamos ahora a batir un poco. Y ahora vamos a comenzar a agregar la harina que ya está tamizada y mezclada con el polvo de hornear. Si ustedes quieren saborizar esta masa, pueden agregarle esencia de vainilla, también le pueden agregar ralladura de limón, pueden agregarle ralladura de naranja, lo que ustedes quieran, el sabor que ustedes le quieran dar. Yo lo voy a dejar así original porque es un bizcocho de leche condensada. Ahora vamos a batir un momento más y ya está, hasta que quede todo bien integrado. Por aquí está listo, ahora vamos a terminar a mano. Y ahora vamos a limpiar así las paredes del bol y vamos a integrar todo esto muy bien. Y ahora sí, esto ya está listo. La masa está perfecta, miren qué linda. Vamos a colocarla en el molde. Tengo acá el molde que es de 22 centímetros de diámetro con orificio central. Si ustedes no tienen de orificio central, pueden usar un molde de 20 centímetros de diámetro que es suficiente. Y de 7 u 8 centímetros de altura. Ahora vamos a llevarlo al horno a una temperatura de 180 grados centígrados, con calor solamente por debajo. Y ha de estar en el horno entre 45 y 55 minutos. Eso depende de cada horno. Pero cuando yo lo saque del horno, yo les digo exactamente el tiempo que estuvo en el horno. Yo le voy a poner calor solamente abajo para que arriba quede un poquito más claro, no quede tan oscuro. Cuando yo lo retire del horno, yo les voy a decir exactamente el tiempo que estuvo en el horno, ¿ok? A 180 grados centígrados. Acabo de retirarlo del horno. Lo tuve en el horno exactamente 50 minutos. A 180 grados centígrados, con calor solamente por debajo. Le hice la prueba del palito. Miren. El palito salió seco. Está perfecto. Vamos a dejar entonces que se enfríe para desmoldarlo. Ya tenemos aquí el bizcocho de leche condensada. Está totalmente frío. Y ya me di cuenta que está bien desprendido. Si ustedes quieren asegurarse, pásenle un cuchillo alrededor. Pero ya me di cuenta que está totalmente desprendido. Y ahora vamos a ponerlo en el plato donde lo vamos a servir. Yo ahora voy a ponerle un poco de azúcar glas por encima. Esto es opcional. Yo se lo voy a poner porque quiero. Si ustedes lo quieren poner, se lo ponen. También pueden regarle tal vez por encima un poquito de miel. Pueden ponerle un poquito de leche condensada por encima, por ejemplo. Ustedes deciden qué le quieren poner. Yo le voy a poner simplemente azúcar glas. Porque es un simple bizcocho que yo lo quiero así sencillito. Y aquí está nuestro bizcocho de leche condensada. ¿Qué les parece? Ahora lo único que falta es cortarlo para probarlo. Para ver cómo nos quedó. Para ver esa miga esponjosa que debe tener. Voy a cortar un trozo. ¿Les gustó esta receta tan sencilla de hoy? Este bizcocho fabuloso que hicimos de leche condensada. Miren qué lindo. Esa miga tan esponjosa. Miren cómo se ve. Con solo 5 ingredientes, ¿qué más podemos pedir? Y tenemos esta ricura. Yo les invito a que lo preparen. Les va a encantar. Miren, miren qué esponjoso, miren. Yo ahora lo voy a probar, claro. Voy a romperlo así para... Miren esto. Miren qué cosa tan extraordinaria. Voy a probarlo. Increíble. Pero vean qué esponjoso está. Y el sabor de la leche condensada, de verdad, lo mejor de lo mejor. Ustedes tienen que hacerlo. Les va a fascinar. Y ya que están en el canal, suscríbanse. Y después activen las notificaciones clicando en la campanita. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook. Ambas se llaman Temperos y Sabores. Y preparen este bizcocho de leche condensada así tal y cual. Les va a encantar. Con solo 5 ingredientes, ¿qué más podemos pedir? Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.